No hay pocas palabras, no me lloran Adentro hay un volcán que pronto vas a acabar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una resolución Vamos, seguimos con Miguel Mateo Cuando seas grande No sé qué me hace cuando seas grande, estoy pensando todavía Soy un chico de la calle Camino en la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy, acordando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y alguna hay otra pena Pero quiero el control Llego atrás y le escucho mucho su voz Siempre la misma canción ¿Cómo dice? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de boca, presidente de la nación Tremel, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Yo estoy casi condenado Y así, 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 así yo te he soñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá Solo quiero jugar Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Señor de Boca y vos, presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande Cuando seas grande Gracias 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 Gracias